Muy buenos días, soy Shirley Angarita y estas son las noticias de hoy jueves en el informativo cinco y treinta. Informativo cinco treinta AM. Titulares, aprobada la sobretasa a la gasolina y a la CPM. Policía Guajira, captura dos peligrosas bandas en el sur del departamento. Ya llegan los Juegos Comunales dos mil veintiuno a Urumita. En Uribia, se llevó a cabo segunda mesa de infancia y familia. Jornada de vacunación masiva del personal de la alcaldía de Riohacha. En medio del polémico partido Colombia con Brasil, Lucho Díaz anotó un golazo. Tenemos el informe del COVID diecinueve en el departamento de La Guajira. Informativo cinco treinta AM. Hasta acción presidencial pasó el proyecto que mantiene la sobretasa a la gasolina y del ACPM. Un impuesto que ya establecido se cobra para financiar las vías nacionales, pero que no necesariamente en este caso implica aumentos. Desde hace varios años, los colombianos pagan una sobretasa al combustible. Un tributo que nació para financiar el mantenimiento de la red vial nacional y departamental. Sin embargo, en el 2019, la Corte dictó que el cobro debía ser por ley y no mediante decreto. El Congreso, primero, cumplió el mandato de la Corte Constitucional. Segundo, le salvó a los municipios y a los departamentos dos billones doscientos mil millones de pesos. Con eso, le damos estabilidad financiera a todos los sistemas de transporte masivo y aseguramos recursos para redes terciarias en los municipios más pobres de Colombia. En los municipios y distritos, la tarifa de sobretasa será de 940 pesos para la gasolina corriente y de 1.314 pesos para la extra. Mientras que en Bogotá se cobrará una tarifa de 1.270 pesos para la gasolina corriente y 1.775 para la extra. Desde el 2023, estos valores aumentarán de acuerdo a la inflación. Colombia es un país productor de petróleo. Sin embargo, pagamos unos combustibles caros por dos elementos centrales. El primero, por cada galón de gasolina pagamos seis impuestos que suman 2.200 pesos el galón. Y segundo, pagamos un petróleo producido en Colombia. El barril entre 22 y 23 dólares lo pagamos a 73 dólares, como si lo importásemos de Estados Unidos. Se espera que a través del fondo del subsidio de la sobretasa a la gasolina se recauden más de 2 billones de pesos. Policía Guajira captura dos peligrosas bandas en el sur del departamento. La seccional de investigación criminal del departamento de policía Guajira, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación de unos grupos de delincuencia común organizada denominados los IDEMA y los de abajo, dedicados al tráfico local de estupefacientes en el sur de la Guajira. Mediante el desarrollo de siete diligencias de allanamientos y registros en los municipios de Villanueva y Urumita, se logra la captura de siete personas conocidas con los alias de El Pirata, El Causa, El Guajiro, La Gorda, Monoluz, La Gorda o Luz, El Gordo, quienes están solicitados por el Juzgado Promiscuo Municipal de la Jagua del Pilar por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles. Estas dos organizaciones delictivas expendían más de 100 dosis diarias de clorhidrato de cocaína, bazuco y marihuana, lo que le generaba unas rentas criminales al mes de aproximadamente 30 millones de pesos. Disfruta de las más ricas pizzas, panzerotti y estramboli de la ciudad con nuestra tradicional masa delgada y de nuestros ingredientes bien frescos. ¡Te fascinará! Identidad, estilo, comodidad. Somos más real. Somos Ventura Store. Tiene para ti tuetes de dama y caballero, con diseños y frases exclusivas. Arroba Ventura 1 Store 8. Café Coajiro, el de la familia. Ya llegan los Juegos Comunales 2021 a Urumita. Queridos urumiteros, vamos a jugar. La Administración Municipal, por directrices del Ministerio de Deporte, harán los Juegos Comunales, los cuales se llevarán a cabo en nuestro municipio. Tendremos juegos individuales y en conjunto, como dominó, ajedrez, billar, tejo, atletismo, trompo, rana, muestras culturales, baloncesto y microfútbol. El alcalde, Uriel Guerra Molina, en conjunto con la Secretaría de Educación y su director de Deporte, quiere incentivar a los jugadores que representen al municipio en las siguientes etapas departamentales, regionales y nacionales, con todo el apoyo logístico, donde la premiación será desde 2 millones de pesos hasta 30 millones, disputados entre el primero y octavo puesto. Si eres mayor de 18 años y estás interesado en uno de estos deportes, busca al Presidente de Acción Comunal o al enlace municipal a la doctora Trayisa Uribe y haz tu registro hasta el 30 de junio. Alcaldía Municipal, construyamos lo nuestro. En Uribia se llevó a cabo la segunda Mesa de Infancia y Familia. En las instalaciones del Centro Cultural Glicerio Tomás Pana se llevó a cabo la segunda Mesa de Infancia y Adolescencia y Familia. El señor alcalde Bonifacio Enrique Palmar y su equipo de trabajo participaron en este espacio que busca impulsar y promover y coordinar políticas de infancia y adolescencia que garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Gestionar una Mesa de Trabajo con la Registraduría Nacional para garantizar el derecho a la identidad. Articular con las diferentes sectoriales para conocer el modelo de alternancia y conformar el Comité de Discapacidad mediante decreto municipal. Fueron algunos de los compromisos adquiridos en la mesa de hoy. Jornada de vacunación masiva del personal de la Alcaldía de Río Hacha. Nos encontramos en la jornada de vacunación para inmunizar a nuestras dependencias y los empleados de plantas y contratación con el fin de retomar labores presenciales y atender al público en general de la ciudadanía río Hachera. Todavía no esperábamos que fuera tan pronto, pero ya el retorno laboral se está viendo muy cerca. Con esto es de mayor impacto para todos los trabajadores, ya que nos están protegiendo, previniendo. El señor alcalde, con esta vacuna, pues les está demostrando a los trabajadores que para ellos son prioridad en la administración distrital de Río Hacha. En medio del polémico partido Colombia con Brasil, Lucho Díaz anotó un golazo. Colombia perdió ante Brasil con grosero error arbitral, pero avanzó a cuartos de final. El equipo de Reinaldo Rueda jugó un partido memorable y se instaló en cuartos de final de la Copa América. En juego correspondiente a la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa América, Colombia perdió 2 a 1 con Brasil en Río de Janeiro con gol de Luis Díaz, una polémica anotación de Firmino para los locales y otro gol de Casemiro en el final del triunfo local. Ambas selecciones clasificaron matemáticamente a cuartos de final y todas las miradas quedaron sobre la pésima actuación arbitral de Néstor Pitana. Tenemos el informe del COVID-19 en el departamento de La Guajira. En los últimos siete días, Colombia es el tercer país del mundo con más muertes reportadas por COVID-19 y está detrás de Brasil e India. A todas luces estamos enfrentando una catástrofe de proporciones históricas y peor aún, la situación no parece tener alivio. La única esperanza sigue siendo la vacunación, que ha ganado en velocidad pero tiene varios obstáculos en el camino. En La Guajira se confirman 184 nuevos casos de COVID-19. A la fecha se han notificado 38,882 casos de COVID-19 al Sistema de Vigilancia de Salud Pública del departamento, de los cuales 663 están activos. Viviana Flores Barro, Secretaria de Salud, informó que se han aplicado en los últimos siete días un total de 18,601 vacunas con las que se avanza hacia la inmunidad colectiva. Los invitamos a que sigan conectados a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, Guajira Channel.